Hola, ¿qué tal? Soy Kena Méndez, diputada local del Distrito 6 de Zamora, Michoacán. Gracias por permitirme informarte sobre mi trabajo en este primer año de labores legislativas. Comisiones La diputada Kena Méndez preside la Comisión Jurisdiccional e integra las comisiones de salud y de justicia. En los trabajos de la Comisión Jurisdiccional, ha privado la prudencia y cordialidad política que los asuntos merecen, los cuales se lograron aprobar por unanimidad. Hoy se tiene cero rezago legislativo y se trabaja exclusivamente en una reforma a la Ley de Responsabilidades. Como integrante de la Comisión de Salud, se han logrado aprobar diversas iniciativas de reforma y puntos de acuerdo de manera conjunta con los diputados integrantes, bajo la convicción de que los problemas de salud no pueden ser utilizados con fines personales o partidistas. Dentro de las actividades en la Comisión de Justicia, destaca lo relativo al nuevo Sistema de Justicia Penal, lo que implica una serie de nuevas leyes que actualmente se elaboran, donde se pondrá mayor atención a la capacitación y profesionalismo que deben caracterizar a las fuerzas de seguridad pública, ministerios públicos, defensores públicos, mediadores y jueces. Iniciativas Nutrición La alimentación poco saludable y la limitada actividad física son las principales causas de enfermedades no transmisibles, afectando gravemente a las familias y contribuyendo a la gran demanda de servicios de salud pública, con el correspondiente gasto que ello implica. Por lo anterior, se presentó una reforma a la Ley de Salud en el Estado para implementar un programa de prevención, combate y atención de la obesidad, sobrepeso, síndrome metabólico, desnutrición y trastornos de la conducta alimentaria. Dada la grave situación financiera por la que atraviesa Michoacán y sus municipios, en congruencia con la responsabilidad que espera la ciudadanía de sus diputados, se presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Deuda Pública, con la que se elimina la posibilidad de contratar, reestructurar o refinanciar deuda de corto, mediano o largo plazo sin autorización del Congreso. Con esta reforma, además de establecer candados legales para la contratación de deuda, se avanza hacia una planeación y administración públicas modernas que permitan mejores condiciones de desarrollo para los michoacanos. Marchas En un intento por establecer condiciones que permitan la convivencia armónica y el orden social, se presentó la iniciativa de ley que regula las reuniones en lugares públicos, con la que se garantizará el ejercicio de los derechos humanos a la libre manifestación y expresión de las ideas, pero también los derechos de los terceros que se ven afectados de manera colateral. Radio y televisión La radio y televisión públicas tienen un valor indudable para crear espacios de diálogo e influir en la sociedad, no sólo como medios de información o entretenimiento, sino de difusión de valores, educación, preservación de la identidad, entre otros. Ante ello, se presentó una iniciativa de ley con la que se intenta un constante mejoramiento, modernización y actualización de los contenidos que se transmiten en un esquema de participación con la sociedad civil. Registro civil Ante los diversos reclamos ciudadanos, se presentó un punto de acuerdo mediante el que se exhortó al gobernador del Estado para que las actas que expide la dirección del registro civil no tengan costo extra con motivo del tiempo en que se entregan, sino que únicamente se cobre la cantidad correspondiente a la modalidad del servicio ordinario. Gestión La actual democracia en nuestro país exige que los canales de comunicación entre la población y sus autoridades sean eficientes, con el fin de ofrecer mayor información respecto a la función pública y prestar mejor atención y seguimiento a las peticiones ciudadanas. Por tal motivo, se abrió una Casa de Enlace Ciudadano como un lugar donde sus representados puedan acudir fácilmente a manifestar sus preocupaciones, lo cual ha permitido conocer directamente sus problemas y buscar alternativas viables a través del apoyo directo o de la gestión ante las autoridades competentes. Además, se cuenta con una farmacia, se presta asesoría jurídica y se apoyó directamente a la población con sillas de ruedas, muletas, bastones, despensas, juguetes, lentes, cobijas, transporte y hospitalización. Gracias por tu confianza y por permitirme trabajar como tu diputada. Seguiremos adelante trabajando por todos los michoacanos, porque mi compromiso es contigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.